Hola buenas tardes mi nombre es Pablo Antonio en este vídeo quiero mostrarles unas habilidades profesionales que tengo a mi disposición en estos momentos bueno la habilidad profesional que tengo es el servicio al cliente también tengo la habilidad de alguna problemática de tratar de evadir o tratar de controlar lo que es una problemática con un cliente bueno más que nada tengo varios ejemplos de problemáticas también me ha pasado que un cliente no está a gusto con el servicio que le están dando en un viaje bueno hay que tratar de distraer al cliente de tratar de controlarlo tratar de darle otro servicio para que el cliente quede satisfecho con la agencia de viajes o una empresa que esté viajando la honestidad también forma mucho en tu habilidad profesional porque un cliente se puede dar cuenta que tan honesto eres si tú eres más honesto el cliente te va a reconocer te va a recomendar le vas a dar una buena seguridad una buena presentación más que nada eso es lo que te ayuda en tu ámbito laboral o en la empresa que estés trabajando también el servicio al cliente es muy favorable en el ámbito laboral que estés trabajando bueno en mi ámbito laboral me ha pasado que las personas de mayor edad si tú les das un buen servicio la gente te va a recomendar te va a estar muy segura de sí mismo te va a pedir ayuda te va a auxiliar en cualquier momento bueno más que nada esas son las habilidades profesionales que tengo a mi disposición en estos momentos hola buenas tardes bueno voy a platicarles sobre mis personalidades bueno creo que me considero una persona creativa sincera respetuosa con actitud con positividad bueno más que nada la actitud ante todo es es lo mejor ahorita me encuentro en las canchas bueno aquí es un lugar donde me desestreso me pongo a pensar pienso en cosas de la vida en cosas de mi trabajo en cosas de la escuela creo que parte del básquetbol que es mi deporte favorito me ha incrementado en mi salud y esa es una de las personalidades que les estuve diciendo también quiero platicarles sobre mi personalidad que es la asociabilidad con las personas que se me hace muy fácil platicar con un cliente con un amigo hacer amigos más que nada creo que eso me ha dado las oportunidades de conseguir clientes nuevos de hacer amigos creo que lo más importante de mí es la confianza en mí mismo que tengo al platicar al hacer una cosa que me gusta que sé que la hago con todo gusto con todo amor con todo cariño creo que me ha beneficiado mucho en mi vida cotidiana y es lo que más quiero impulsar ahorita en lo que estoy en mi carrera de gestión internacional de turismo eso sería todo hasta luego